La abre al sector izquierdo, buen pase Ivanovic Es un pase que rompe la defensa Fampersi, nunca la da por perdida, traba, lucha Pero aquí, aquí no le puede pegar a la pelota, le faltó un toque final Salió y es saque lateral Ya pasaron 15 minutos Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido Tuvimos la primera emoción de la jornada Esto continúa 1 a 0 Ivanovic, mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota Mustafi, le pega fuerte hacia adelante Davis, estaba atento para cortar Gran pase a través de la defensa El 1, el 1, el 1, salvada monumental del arquero Impresionante lo del arquero, enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Viene con pelota dominada y la pica ¡Metió el disparo! El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada ¡Metió el disparo! ¡Metió el disparo! ¡Metió el disparo! …. ¡Metió el disparo! ¡Metión meters! ¡Metión! Gracias. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Rogg! ¡Pedro! ¡Fampersi! ¡Atención, que ya le pegó! ¡Uy, pero qué cerca estuvieron! ¡Por poco entra la pelota por el palo izquierdo! ¡Qué cerca pasó ese disparo! ¡No entró por milímetros! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Le pega desde ahí! ¡Gran salvado del arquero! Esta no es una tajada cualquiera. Así le están marcando la infracción. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? ¡A usted le hablo, señor! ¡A usted, árbitro! Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura el partido sería una tontería. ¡Gol! ¡Gol! ¡Juega la pelota y la pica! ¡Cuidado que puede patrón! ¡Ahí va el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol, gol, 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 gol espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce, ese es un desajuste imperdonable. Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador. Con el 1 a 0 en un partido muy dinámico, ahora tienen que defender esta ventaja. Abre el juego y lateraliza el ataque. Magnífico lo que hizo. Falta, 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 infracción, tiro libre. Si llegaba a meterse en el área a esa velocidad, olvídate. Entraba al arco con pelota y todo. No le quiero... ¡Palo, reventó el arco! Sacan el balón y respiran por el momento. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Fampersi, quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte, nos vamos al descanso. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes, o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. 2-0 al marcador, buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor. ¡Todo listo! Se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. ¡Mustafi! ¡Vuelve a ganarla! Beto. ¡Vuelve a ganarla! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Davis! ¡Lucha por no perderla! Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Falta libre a su favor ¡Firme la defensa otra vez! ¡Esto es bueno! ¡Qué impacto! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! Partido recontra liquidado. Distancia de tres goles en el marcador. Gambetta y definición. Un gol magnífico para sacarse el sombrero. Se abrió paso a pura habilidad y descolocó al arquero para definir. No lo podían parar. Impresionante. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Davis lo para de manera ilícita. ¡Hay tiro libre! Otra vez será. Así va a ser complicado. Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. ¡Intenta un pase al vacío! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Quedó mano a mano! ¡Pegó en el palo! ¿Cómo se salvaron, por favor? ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorma definición! ¡Viva el fútbol! Esto es demasiado para este equipo. Hace rato se terminó el partido. Falta tiro libre. Nada que discutir. Y es advertido nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Bueno, si sigue por ese camino, va a terminar mal. El técnico le debe estar pidiendo que piense, que se tranquilice. Esta vez se salvó de la tarjeta, pero está en la cornisa. Tiro libre, dice el árbitro. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. Y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Tolizo! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Prueba suerte de lejos! Cerca del palo izquierdo. Pasó muy cerca. Así es difícil, ¿eh? Siguen probando desde cualquier lado. ¡Pavar! ¡Forzaron saque desde arriba! ¡Tolizo! ¡Rog, recupera la pelota! ¿Con qué velocidad bajó? ¡Lo toca clarito! ¡Estiro libre! ¡No puede hacer pie! ¡No tiene suerte con ese pase en profundidad! Se quedó corto con ese pase. ¡Tiro libre por esa dura falta! Cuando tenés esa velocidad, te exponés a que te cometan este tipo de infracciones. Es más rápido que la mayoría de los defensores. Y no lo van a dejar pasar tan fácilmente. ¡Intenta! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gracias!